CanalPuebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Esto es otra de las emisiones que tenemos para ustedes de Canal Puebla. Yo soy Emma Chávez y les voy a contar los 5 datos curiosos que ustedes no saben. Y es que el sonido de los patos, el cuac, 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 cuac. Bueno, ese sonido no emite ningún eco. Ningúnos científicos, no hay persona en la tierra que sepa por qué los patos no emiten ningún eco. Su sonido es el único de todos los sonidos de la tierra que no existe un solo eco. ¿Qué tal? Resulta que el 35% de las personas que emite o le hace caso, más bien, que emite no, que le hace caso a los anuncios que aparecen luego en la web o así en Facebook, en Twitter, lo que sea, pero que es de citas amorosas, el 35% son casados. Es una tristeza de verdad, pero bueno, ni hablar. Resulta que, por si las cosas aquí, no sé, nunca se les vino a la mente que pudiera existir un helado sabor a Facebook, bueno, señores, ya existe. En Croacia, resulta que una heladería que se llama Valentino hizo este helado, lo creó. Y bueno, resulta, ahí se rumora que sabe como a vainilla, como... Hay muchas versiones, pero el punto es que el helado sabor a Facebook ya existe. Bueno, para hablar un poquito acerca de las caricaturas, pues, ¿qué creen? ¿Quién creen más bien que fue la pareja? La primera pareja que salió en la cama en televisión. ¿A quién le echan? Pues resulta que fue Pedro y Vilma. Así como la escucha, el de los pica piedra, bueno, fue la primera pareja que salió en televisión abierta en una cama, por primera vez en la historia. Y bueno, si tú pareces 10 años más joven, ya conozco tu secreto. Y es que se dice que las parejas que tienen hasta 3 veces sexo a la semana, parecen 10 años más jóvenes. ¿Qué tal? Yo soy Emma Chávez y les mando a todos un besote. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y síganos a través de Canal Puebla. Un beso. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.